van más de un millón de personas movilizadas por las dos terminales de Medellín. Durante las fiestas se espera que entren y salgan de la ciudad 2.5 millones de personas. Ismael Tobón, buenas tardes. ¿Qué recomendación hacen las autoridades? Hola Carolina Televidentes, antes de responder su pregunta quiero mostrarle a esta hora cómo está el panorama de viajeros aquí en la terminal de transportes del norte de la capital antioqueña. Precisamente para hoy 24 de diciembre se espera que cerca de 90 mil viajeros estén saliendo de aquí de la terminal de transportes del norte de la ciudad. Para ello hay una serie de recomendaciones. La primera, comprar los tiquetes en taquillas oficiales de las empresas transportadoras y en segundo lugar evitar, por supuesto, usar el transporte informal. El Departamento de Policía de Antioquia a través de la seccional de tránsito y transporte ha dispuesto más de 24 áreas de prevención a lo largo y ancho de los seis ejes viales de nuestro departamento de Antioquia.